Hola amigos sean bienvenidos a Gol México Bueno en esta ocasión les traigo Pachuca vs Querétano en vivo vía Claro Sport por la Liga MX Mira la transmisión de la apertura Pachuca y Querétano juegan en vivo y online en directo hoy en el estadio Hidalgo por la Liga MX Sigue la transmisión e incidencias del partido de la fecha 1 del torneo Apertura 2022 Pachuca y Querétano en vivo y en directo online TV se enfrentan este lunes 4 de julio por la Liga MX Los Tuzos salen en busca de su primera victoria en el estadio Hidalgo Mientras que los Gallos intentarán dar el golpe en su debut de visita Sigue el minuto a minuto hora del encuentro de la primera jornada del torneo Apertura 2022 Que se jugará a partir desde las 9 de la noche hora local a través de Claro Sport, 2DN, Fox Sport y Star Plus Para ver fútbol en vivo de este encuentro tienes distintas alternativas por el servicio de streaming y canales de TV Que te presentaremos a continuación ECOAGOL te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Pachuca y Querétano Los Tuzos tuvieron un gran desempeño en el torneo pasado Pues quedaron en el primer lugar de la tabla de la fase regular al sumar 38 puntos Sin embargo perdieron en la final a manos de Latras lo que generó molestia en los hinchas Pachuca vs Querétanos, horario mundial Perú, México, Ecuador y Colombia a las 9 de la noche Uruguay y Argentina a las 11 de la noche Chile a las 10 de la noche Por esa razón la escuadra dirigida por Guillermo Almada Han disputado encuentros amistosos durante la temporada Ante equipos de la MLS Primero Pachuca venció sin complicaciones por 4-1 a Austin FC Pero luego vinieron las complicaciones Los Tuzos sumaron sendas derrotas ante Atlanta United 3-2 y Miami United 3-0 respectivamente Por eso no llegan a su mejor momento No obstante estos partidos sirvieron para que el director técnico Forme a los jugadores en distintas posiciones en el campo Por su parte Querétano quedó en el 16º puesto de la tabla del clausura 2022 con 17 puntos Ahora esperan voltear la página y se mentalizan en volver a ser protagonistas de la Liga MX En ese sentido los Gallos Blancos contrataron a Mauro para que se desempeñe como director técnico Con el nuevo entrenador el equipo ya ha disputado encuentros amistosos durante la temporada Querétano salió victorioso 3-1 ante los Toros de Celaya gracias a los goles de Romagnoli, Nahuelpan y Cervantes Sin embargo perdió ante New York City 4-1 No obstante estos partidos sirvieron como preparación para detectar los errores y pulirlos de cara al debut Es importante mencionar que la última vez que los Gallos Blancos y Pachuca se enfrentaron Fue el 14 de febrero de este año El compromiso quedó igualado 2-2 Pachuca vs Querétano, canales de transmisión Es importante mencionar que el encuentro entre Pachuca vs Querétano por la primera jornada de la Liga MX Se transmitirá en vivo a través de las pantallas de Fox Sport y Claro Sport Mientras Star Plus lo llevará a las pantallas en América Latina Bueno cracks hasta aquí la noticia No olvides comentar y suscribirte y regalarme una manito arriba Y sin más hasta la próxima No olvides comentar y suscribirte y suscribirte al canal